En San Juan, donde yo crecí, había un pequeño museo, pero que tenía maestros locales, pintores locales. Y uno cuando comienza a tener esta inquietud, yo iba a los libros y miraba el greco, miraba pintores como Leonardo, como Rembrandt, como Van Gogh. Y esa tuve la posibilidad de verlo ya en Buenos Aires, en la capital. Y la verdad que mirar la maestría de estos grandes maestros fue fabuloso. Una alegría que no la puedo describir, pero ver la maestría, cómo hacían las veladuras, cómo manejaban el dibujo, cómo manejaban los climas, cómo manejaban todo este tema. Fue realmente maravilloso y conmovedor. Gracias.